Disculpenme por haber llegado tarde, pero tuve un contratiempo. ¿Dónde está tu mamá? ¡Hay esto! ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre llegar a estas horas a la fiesta? Es más, todos ya se van a sus casas. Bueno, es que quería regresar lo más pronto posible. ¡Perdón! Bueno, esta no es la primera vez que me haces esto. Si me va a dar en cada momento por todo lo que me haces, no serviría para ser la esposa de Goku. ¿Ya comiste algo? Vaya, tú sí que eres un marido problemático. De seguida te preparó algo. ¿Le podrías ayudar?